la regla de sastería dice lo siguiente el calcetín debe de ir al tono del pantalón sin embargo, según la imaginación de cada quien y según la presencia de cada quien puede uno romper esa regla y romperla radicalmente mire, yo le aseguro a usted amigo estilócrata y usted amiga estilócrata a ver que opina un moccasín peniloufer con campanitas o tassels que es el hombre correcto en gamusa color camel acompañada de unos calcetines color borgoña o color vino largos y finos va bien con cualquier color de pantalón con el que sea y ya rompió por completo la regla de sastería que indica que el calcetín debe ir al tono del pantalón haga la prueba, yo creo que si vale la pena de repente ir infringiendo, ir rompiendo estas normas con objeto de que cada quien tenga una mejor manera de manifestar su propio gusto en su propio estilo de armonizar y de vestirse y de vestirse para verse bien conforme a uno al gusto de uno, el verse bien es para satisfacerse a uno mismo, no a los demás aunque los demás si cuentan, pero verdaderamente es cultivar el gusto, el buen gusto para uno mismo para hacer de uno mismo, una personalidad, una persona que se ve bien siempre, que siempre se ve bien que no causa una mala impresión nunca, piénselo bien un moccasín peniloufer o un moccasín con campanitas en gamusa o ante color camello y unos calcetines en color vino o morgoña esto es Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez